Largaron. El número 3 se va arrimando a los punteros del 5. Más atrás queda abierto el número 9 por el lado interior de la pista del 1. Están en la mitad de codo con lucha por la vanguardia del 4, con el 7, el 7, con el 4. Tercera y expectante queda la competencia número 5. Abierto lo hace el número 9. En la quinta colocación queda el 3. Van a pisar los 500 siempre con lucha por la vanguardia del 4, con el 7, el 7, con el 4. Y los competidores de la séptima de la tarde se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400. Meto para el disco y continúa la lucha por la vanguardia. Intenta la disparada del número 4. Lo hace con ventaja sobre el número 7. Este se va a filtrar por el lado interior de la pista. Lo hace la competencia número 5. Faltando 300. Meto para el disco siempre el 4 en la vanguardia. Con ventaja sobre el número 7 que insiste por el lado interior de la pista queda el número 5. Del fondo de larga atropellada del 1. Último 200. Meto para el disco siempre el 4 firme en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el número 7. Abierto lo hace el número 8 por el lado interior de la pista queda el 5. Último 50. Meto la prueba siempre el 4 en la vanguardia. Pocos metos para el disco. 4 con ventaja sobre el 7 que mantiene el segundo lugar y cruzaron el disco.